Hace honor a sus raíces interpretando el tema, Canción Mexicana, Magali Moltier. Hoy que llena de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más ganana La canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Sino cantando canciones como es el cielito lindo Que alegra los corazones Ay, 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 cuantan los llores Porque cantando se alegran el cielito lindo Los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas mías Cantaré a mi lancherita mañanitas tapatíos Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío Con los corazones zapajeños del mariachi tapatíos Con los corazones que se alegría, que emociona el corazón Oye como alegra canto mi canción Esa canción mexicana la que se mereció no Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que brotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuarte Gracias ¡El aplauso para Magali Montiel, del Team Natalia! Mi respeto es mi vida, felicitaciones Ay, Dios mío, Natalia, por favor ¿Qué te pareció la presentación de Magali? Genial, increíble, corazón Sabes, yo lo que quiero en casa es que la gente Preste atención a la excelente voz que tú tienes Tienes una voz que, o sea, yo en esta competencia no he oído Y creo que, sabes, entre nosotros aquí muchas veces lo hablamos Que tienes una voz privilegiada Tienes una voz bellísima Creo que tienes todo para estar en esta final Te lo mereces Y te he apoyado hasta ahora Porque siento que, no sé, o sea Tienes todo, 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 todo para estar aquí O sea, que cariño, felicidades, enhorabuena Disfruta tu momento Y espero que la gente en casa te vote Porque de verdad Tienes una voz que... Vaya, me quito el sombrero, cariño Felicidades ¡Gracias! Y precisamente, eso es lo que necesito ahora Que hables con las personas en casa Para que voten por ti Para que te den a ti el título de ganadora de la voz que es del año 2016 Ahí está Pues primero les quiero decir muchas gracias a todos Porque yo sé que muchos me han apoyado Pero yo necesito todos los votos Porque yo necesito que me ayuden Para que gane La Voz Kids Para darle tu voto a Magali Tienes varias opciones Llamando al 1-8-5-6-9-8-6-9-0-3 Enviando un mensaje de texto Con el nombre de Magali Al código 97979 También en Twitter y Facebook Escribiendo Magali Y el hashtag LBK Vota Y también entrando a la página web LaVozKids.toma La votación ahora comienza a finalizar el programa El aplauso es para ella Magali ¡Tienes Natalia!